hola a todos hoy vamos a aprender a elaborar un pie vamos a hacer una masa básica para pie que pueden utilizar en cualquier otro pero hoy lo vamos a hacer con algo muy de este tiempo también que es calabaza calabaza pueden utilizar cualquiera pero por el color yo utilice la llamada calabaza pie que es una calabaza pequeña color naranja intenso que le da un color muy bonito al pie es muy sencillo de hacer con ingredientes que normalmente todos tenemos en casa los invito a ver el vídeo hasta el final si les gusta denle like compartanlo suscríbanse a mi canal entonces les voy a dar los siguientes ingredientes 140 gramos de harina 80 gramos de mantequilla un cuarto de cucharadita de royal cucharada y media de azúcar una yema leche o agua fría la necesaria una cucharadita de vainilla una cucharadita de canela molida un cuarto de cucharadita de nuez moscada taza y media de puré de calabaza este se hace cociendo solo la calabaza y moliéndola se cocen aproximadamente una hora tres huevos una leche condensada se cierne la harina se le agrega el royal y el azúcar se le agrega la mantequilla y la yema se mezcla con raspa hasta que esté arenosa se le agrega la nieve se le agrega la mantequilla se le agrega la rien se le agrega la battery Se le agrega la leche o agua fría necesaria a lograr una masa suavecita. Ya así lo vamos a extender para ponerla en un molde para pie. Extendemos la pasta con un poquito de harina. La pasta con un poquito de harina. Si queremos la podemos poner un adorno en la orilla. Vamos a poner en la licuadora los 3 huevos. La leche condensada. La taza y media de puré. La canela. La vainilla. Y la nuez moscada. Lo vamos a llevar a licuar. Ya licuado lo vamos a vaciar en la costra. Y lo vamos a hornear por espacio de 50 minutos aproximadamente. La temperatura del horno debe ir a temperatura media a 175 grados. Este es el resultado de nuestro pie. Ya que esté frío lo podemos adornar. Les agradezco mucho a los que se están suscribiendo a mi canal, a quienes están viendo los videos. Y compartiendo mis recetas. Cualquier duda que tengan con gusto se las aclaro. Me pueden escribir ahí en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.